Música Romen nace hace 18 años acá en Buenos Aires con la idea de ofrecer al mercado un producto de excelente calidad que satisfa una necesidad concreta que era de calefacción y de ambientar distintos ambientes de la casa la producción es nacional porque vamos acá en Buenos Aires y comenzamos fabricando lo que son las estufas a leña de doble combustión y después a los 3-4 años cuando pudimos convertirnos en una marca establecida bien posicionada en el mercado ampliamos la gama de producto hacia una línea gourmet en donde ofrecemos al mercado también parrillas, hornos, planchas distintos productos que satisfacen distintas necesidades el momento actual del mercado es de expansión nosotros no solo tenemos la marca Trome sino también fabricamos la marca del sur y estamos posicionándonos en distintos segmentos del mercado desde segmentos ABC1 donde quizás buscan nuestras estufas no solo para calefaccionarse sino para ambientar los ambientes porque por la estética que tienen se vuelven protagonistas sería casi un mueble decorativo y después segmentos más bajos en cuanto a recursos que buscan a un costo mínimo de adquisición un producto que satisfaga la necesidad de calefacción a un bajo consumo y con mayor autonomía es por eso que nuestra segunda marca, la marca del sur llegó al mercado para ofrecer justamente esos productos accesibles con la eficiencia y la calidad que viene trayendo Trome en estos casi 18 años de trayectoria Bueno, este es el año número 16 que ya participamos en la exposición de Palermo y este puntualmente estuvo muy marcado por los lanzamientos que trajimos a mostrar tenemos una estufa de 6.000 calorías que llega al público desde los 7.000 pesos que digamos tuvo muy buena repercusión y estamos mostrando otra serie de lanzamientos como son empotrables, equipos que se insertan dentro de las chimeneas existentes de gran porte, de 22, de 27.000 calorías estamos mostrando también un lanzamiento que trajimos una estufa doble puerta, doble vidrio que puede compartirse en el centro de un ambiente grande o para separar un living de un comedor también trajimos unas parrillas nuevas plancha a gas que también está, como decía antes está muy de moda, está muy en auge de lo que es la cocina gourmet y nada, estamos mostrando todos los lanzamientos acá en la exposición